En el Tatami 3, México, que compite por la medalla de bronce. Actualizamos los puntajes hasta el momento en el pool 1, que es ACA, Colombia 23.32, Brasil 23.74, y en este momento en ejecución el equipo de Costa Rica con el Cata Goyushijo-Yo. En el pool número 2, es el pool central donde acaba de terminar Uruguay, los puntajes son Argentina 23.18, y el equipo de Perú 25.08, esperamos por el puntaje del equipo de Uruguay. Argentina realizó el Cata Goyushijo-Yo, Perú Kankuyo, y Uruguay eligió Goyushijo-Yo para su ejecución. En estos momentos, México en el Tatami 3. Equipo femenino de México en el Tatami número 3. Y Uruguay logra un puntaje... Actualizan la información. Un puntaje de 22.62, finalizando tercero en el pool 2. Por finalizar, Costa Rica en el Tatami 1. Ratificamos Uruguay 22.82, quedando en la tercera posición. Un puntaje de 21.58, Gracias por ver el video.